Buenos días, estamos aquí para mostrar la guía de los reportes del Sistema de Información Bibliográfico del 2016. Mi nombre es Diego González y voy a explicarles cómo usar estos reportes. Este es el primer video para trabajar cómo contestar estas tres preguntas. Entonces vamos a enfocarnos en la primera pregunta, en este, ¿cuántos libros tengo? Para eso se puede usar el reporte general del SIP y si se necesitan más detalles, la lista de títulos. Entonces vamos a hacer un ejemplo con esta pregunta, ¿cuántos libros tengo para el programa de ingeniería de sistemas en Bogotá? El primer paso es ingresar a buscar el reporte que está en la página de la universidad, en el área de biblioteca. Y aquí ubican la zona de reportes. En este aparece la lista de reportes disponibles. Vamos a entrar al primero que dice reporte general SIP. Una vez abre el reporte, aquí podemos entonces seleccionar el periodo que queremos ver, el formato y también hay la opción del tipo de material. Entonces vamos con la pregunta, ¿cuántos libros tengo en el programa de ingeniería de sistemas en Bogotá? Entonces buscamos aquí Bogotá, hacemos clic en el más para desplegar y buscamos el programa de ingeniería de sistemas. Aquí estamos. Entonces las primeras dos columnas C y D son el número de volúmenes y de títulos. Eso quiere decir que hay 1.543 volúmenes y 556 títulos para ese programa en este semestre, segundo semestre del 2016. Entonces esa sería la respuesta a esta pregunta. Si queremos saber cuáles, entonces hay que revisar otro reporte que es el que está acá, el segundo. Es el lista de títulos detallados. Hacen clic en descargar. Aquí abre el archivo, lo importante que aquí en la parte de arriba habiliten la edición para poder configurar todo. Entonces clic en habilitar edición. Bueno, entonces en este reporte, este es el listado de títulos detallados por programa C, escogen la C, de Bogotá, el programa que sería ingeniería de sistemas. Y aparece entonces en la primera columna. Si el programa tiene asignaturas definidas, aparecen. Luego los títulos de cada uno de los libros o recursos bibliográficos El autor, su fecha de publicación, el tipo de material Y de nuevo la cantidad de volúmenes y títulos Entonces esta es la lista que se puede copiar y hacer un reporte que defina cuáles son los libros de este programa También es importante aquí en la otra hoja, C1 título programa, está todo el listado con más campos detallados de esa lista de libros Pueden aplicar los filtros y pueden ver más información sobre eso También es importante que revisemos que no solo los libros de ingeniería de sistemas Apoyan el título Si miramos también entonces está lo que es interdisciplinar y humanidades Estos dos tipos de contenido apoyan todos los programas Y se deben tener en cuenta siempre que se reporte un programa Lo que es interdisciplinar y humanidades Entonces para que lo tengan en cuenta De esa manera entonces les mostré cómo contestar esta pregunta de cuántos libros tengo Si tienen alguna pregunta adicional me pueden encontrar en este correo Y estoy pendiente de sus comentarios Muchas gracias